¿Qué es el Instituto Politécnico Nacional? Su sueldo mensual bajará de $127.740,04 a $93.120,84, reintegrado $34.619,20. Al responder al programa de austeridad y transparencia institucional, altos funcionarios de esta casa de estudios percibirán $9.000 menos. Si yo estoy pidiendo política de austeridad a la comunidad, el ejemplo lo tiene que poner el propio director general. ¿De esa manera, los puedo motivar a economizar en gastos innecesarios? Expuso Rodríguez Casas en la reunión de trabajo de la Junta de Coordinación Política con la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior, ANUIES, en la Cámara de Diputados. El pago de la renta mensual de su teléfono celular también saldrá de su sueldo y el uso del chofer para sus traslados será únicamente para eventos institucionales y no particulares. Así, altos funcionarios del IPN, los secretarios, el abogado general, coordinadores generales y la directora de Canal 11 del IPN informaron este viernes que se sumarán a la política de austeridad, reduciendo su sueldo en 12%, en congruencia con la política de austeridad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y en solidaridad con la posición del director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, de reintegrar el 37,18% de su salario a partir de la primera quincena de enero de 2019, lo que representa 34.619,20 pesos. Los secretarios, el abogado general, coordinadores generales y la directora de Canal 11 del IPN acordaron reducir también su sueldo mensual neto en 12%, lo que representa un promedio de 9.000 pesos al mes. Con hechos, el Politécnico reitera su compromiso con la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas, como pilares en el ejercicio presupuestal y la labor académica, manifestaron a través de un comunicado. La UAM esperaría recibir 1.000 millones más para 2019. El rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Eduardo Peñalosa Castro, espera que con los reajustes al presupuesto para las instituciones de educación superior, se recupere la asignación de recursos de 2018, es decir, 7.302 millones de pesos para esta casa de estudios. Sin embargo, el colegio académico de la UAM estima en 8.253 millones de pesos los recursos suficientes para el próximo año para operación de sus cinco unidades académicas. La tasa abierta al tiempo, mantiene buenas expectativas de que recuperaremos la asignación de 2018, más la inflación que se está tasando en 3,9%, por lo que, más que recorte, se espera un incremento similar a ese porcentaje que implicaría 7.302 millones de pesos. En un comunicado, Peñalosa Castro señaló que, uno de los problemas más apremiantes para la institución es la obtención de recursos para la reconstrucción del edificio S de la unidad Iztapalapa y eso es lo que falta por negociar, pero estamos muy cerca y vemos mucho interés de que se lleve a cabo, por lo que, estaría muy contento si además, lográramos ese objetivo. Gracias por ver el video.